¿Cómo están gente? Yo soy Ripa, en el video de hoy les traigo mi guía sobre Arlequino. En el video estaré hablando sobre cómo funciona el personaje, sus mejores builds, constelaciones y mejores equipos, que espero que sea de ayuda para todos los que hayan conseguido al personaje en esta versión. Recuerden suscribirse al canal si no lo están y vamos a comenzar con el video. Arlequino es un DPS de lanza que se enfocará en hacer mucho daño de Pyro con sus ataques normales, los cuales se verán potenciados por sus mecánicas de pacto de vida, y que ésta no podrá ser curada más que por su Ultimate al estar en combate, pero que aún así no depende de su Ultimate para hacer su daño. Aún así, para entender cómo funciona el personaje, vamos a ver cómo funcionan sus talentos. Una cosa muy importante con Arlequino es su tercer talento pasivo. Este hace que Arlequino no pueda ser curada más que por su Ultimate mientras ésta esté en combate, además de ganar un 40% de bono de daño Pyro al estar en combate. Esto es bastante importante ya que no podremos curar el personaje de ninguna manera mientras estemos en combate con ella, ni con el prototipo Ambar, ni con Healer, ni con nada, solamente con su Ultimate. También es importante no confundir en combate con en campo, ya que aunque Arlequino no esté en el campo, si seguimos en combate con ella, tampoco podrá ser curada. Y esto será así para no perder el pacto de vida que será la mecánica que potenciará su daño. Pero claro, si no estamos en combate, sí podría ser curada y ahí sí bajaría su pacto de vida al recibir curación. Quiero hacer énfasis en esta pasiva porque es bastante importante, además de que he visto mucha gente que aún no termina de entender al 100% cómo funciona la pasiva. Ahora que ya quedó clara la pasiva, vamos a pasar con sus talentos. Con su habilidad elemental, Arlequino hace un dash hacia enfrente y hará daño de Pyro en un área. También los enemigos afectados por esta elemental se les dejará una marca que se llamará el decreto deudosangriento. Esta marca durará 30 segundos activa y cada 5 segundos estará daño de Pyro que se puede activar hasta 2 veces. En general, la elemental tiene bastante rango y esto ayudará bastante al momento de acercarnos a los enemigos para marcarlos. Lo interesante de esta marca es cuando usamos ataque cargado, ya que con este cargado, Arlequino quitará la marca de los enemigos para consumirla y ganar pacto de vida. Si ponemos la marca y usamos el ataque cargado seguido, ganaremos un 65% de pacto de vida. Pero esto no lo vamos a querer hacer de esta manera a menos que tengamos su C2. Pero en C0 la manera correcta de usar la marca y el cargado es usar la elemental y después gracias a su primera pasiva de ascensión, esperaremos 5 segundos a que la marca se mejore y ahora la marca pasará a ser decreto deudosangriento vinculante. Y al absorber esta marca, ahora Arlequino ganará 130% de pacto vital. También si derrotamos a un enemigo que ya esté marcado, también conseguiríamos los 130 de pacto vital. Y en el caso de marcar a múltiples enemigos, no sería tan necesario esperar los 5 segundos, ya que al absorber las múltiples marcas, también ganaremos el máximo número de pacto vital. Que en esa situación de derrotar a múltiples enemigos, puede llegar hasta los 145. Ok, ya hablamos de que Arlequino no puede ser curada, de cómo usar la marca y que puede ganar pacto de vida. Pero qué es y cómo funciona el pacto vital para Arlequino. Bien, el pacto de vida es una mecánica que se introdució en Fontaine. Antes de Arlequino ya había algunas armas de Fontaine que llevaban esta mecánica y también algunos enemigos, lo cual podía aplicarnos a nosotros esta mecánica. Lo que va a hacer es limitar tu curación y para quitarnos la mecánica, necesitaríamos curarnos. Pero con Arlequino esto cambia. Por ejemplo, cuando ella tiene 30% o más de pacto de vida, va a ganar el efecto de la máscara de la muerte roja. Este efecto lo que hace es que sus ataques básicos se convertirán en Pyro y por ejemplo, este efecto estaría activo siempre y cuando ella tenga pacto de vida. Así que podremos cambiar de personaje y ella aún mantendría el pacto de vida, cosa que será muy útil para rotaciones y básicamente mientras más pacto de vida tenga el personaje, más daño harán sus ataques básicos en este estado. Aunque al golpear con sus ataques básicos, también reduciremos poco a poco su pacto de vida y también se reducirá el cooldown de su habilidad elemental. Es importante recalcar que a pesar de que sus golpes en caída y cargados también van a hacer daño de Pyro, solo sus ataques básicos se verán potenciados al tener pacto de vida y es por eso que lo que vamos a querer hacer con el personaje serán ataques normales. Y eso también hará que sea un personaje relativamente fácil de jugar al no tener que hacer ataques cargados o cancelar algunas animaciones como otros personajes. También su ataque cargado además de servir para consumir la marca de pacto vital, si lo dejamos presionado también Arlequino podrá levitar y ganar algo de velocidad de movimiento que puede estar bien para la exploración ya que nos permitirá volar sobre el agua por ejemplo. Después vamos a pasar con su ultimate, esta al activarla Arlequino dará un golpe de Pyro en área y en el caso de que haya enemigos marcados, la ultimate también consumirá las marcas para ganar pacto vital. Esta como les dije será la única manera de curar Arlequino cuando esté en combate y la curación escalará en base a cuánto pacto vital tenga Arlequino y también su ataque. Además al usar la ultimate también reiniciaremos el cooldown de su habilidad elemental. En general su ultimate por lo menos en C0 no queremos usarla mucho más que para cuando necesitemos curarnos, ya que esta al consumir las marcas y el pacto vital de Arlequino lo que hará será limitar el daño que puede llegar a ser el personaje, ya que Arlequino sin la C6 siempre hará más daño con los básicos que con la ultimate. Además de que el pacto vital de Arlequino se acumulará durante varias rotaciones y al usar mucho su ultimate como les digo, solo reduciremos el daño del personaje ya que si hay una buena diferencia de daño al tener mucho pacto vital o tener poco. También la manera ideal de usar la ultimate sería lanzar la elemental, después usar la ultimate y luego otra elemental. De esta manera nos aseguramos que la ultimate consuma pacto vital y cure más Arlequino además de usar dos elementales casi seguidas gracias a que la ultimate reinicia el cooldown de la habilidad elemental y esto nos dará bastante más energía para el personaje. Por último en los talentos tendremos su segunda pasiva de ascensión, esta le dará resistencia física y elemental al personaje en base a cuánto ataque tenga por encima de los 1000 de ataque. Con esta pasiva podremos llegar a ganar hasta unos 20% de resistencia, para lo cual necesitaríamos tener en total 3000 de ataque y pues más que nada es una pasiva que ayuda un poco mejor a resistir algunos golpes que nos den para compensar un poco que no podamos curar al personaje, pero tampoco será tan buena como para solo depender de esto para que Arlequino no se nos muera. Ahora que ya vimos todos los talentos vamos a ver un poco sobre cómo jugar al personaje y más o menos cómo sería una rotación con la misma. Sus rotaciones las comenzaremos normalmente con su elemental para marcar a los enemigos, después cambiaríamos a los otros personajes del equipo para usar sus habilidades y ganar sus buffos y también para esperar que su marca se mejore y podamos ganar el máximo pacto vital. Después de usar las habilidades de los otros personajes volveríamos con Arlequino, haríamos el ataque cargado para consumir la marca y ganar el pacto vital y nos ponemos a pegar básicos con ella. Después de unos 10 o 12 segundos las habilidades de los compañeros del equipo expirarían y necesitaríamos volver a activarlas, además de que ya tendremos de nuevo su habilidad elemental lista, así que lo que haremos será de nuevo usar la elemental y cambiar de nuevo a los otros personajes para volver a activar sus habilidades y en el caso de que necesitemos curarnos pues podemos usar la elemental, luego la ultimate y de nuevo la elemental como les dije y después cambiar de personaje. Y en general lo que tenemos que hacer es dejar la marca de su elemental, después esperar a que esta se mejore, usar las habilidades de los compañeros y activar la ultimate cuando necesitemos la curación. También en contra de varios enemigos o contra múltiples oleadas de enemigos, muchas veces puede pasar que derrotemos la primera oleada muy rápido y que aún nos quede pacto vital y habilidades para la siguiente. Así que lo que podemos hacer es atacar un poco a los nuevos enemigos para aplicar respiro con los básicos de Arlequino y después cambiar a nuestro personaje por ejemplo a Nemo para aplicar verde esmeralda y esto será algo muy bueno de Arlequino al no perder el pacto vital al cambiar de personaje. Al momento de subir los talentos de Arlequino le daremos prioridad siempre a sus ataques básicos, ya que serán lo que más daño harán del personaje. Después ya podemos elegir si subir su habilidad elemental o su ultimate, que si serán importantes subirlas porque si las usaremos, pero la prioridad siempre debe ser sus ataques básicos a menos que tengamos la C6 que ahí sí sería más importante subir su ultimate, pero también sería importante seguir subiendo los básicos. Ahora vamos a continuar con los mejores artefactos para Arlequino. Aquí su mejor opción en casi todas las situaciones van a ser 4 piezas del nuevo set fragmento de la armonía fantasiosa, ya que este set nos dará ataque y además aumentará el daño del personaje cuando el pacto vital aumente o disminuye y pues gracias a esto será su mejor opción. Aún así la diferencia de daño en contra a las otras opciones que ya tenemos no será tan grande y que a día de hoy aún es un set bastante nuevo y que es difícil por ahora conseguir las 4 piezas buenas de ese set y que además tanto ese set como el otro de este dominio son sets bastantes específicos y de nicho, pero si tú lo que quieres es tener la mejor opción posible para Arlequino, este set será su mejor opción, pero no será de lo más eficiente a la hora de farmear. Otra opción que sí podría ser más accesible en lo que conseguimos el nuevo set y si ya tenemos tiempo jugando probablemente tengamos algunas piezas buenas de este set. Esta opción serán 4 piezas de gladiador, este set nos dará ataque y un bono de daño del 35% a los ataques normales que serán la principal fuente de daño del personaje y generalmente este set será la segunda mejor opción para Arlequino. Y la diferencia con el nuevo set no es tan grande y como les digo puede ser que ya tengamos piezas buenas de este set, además de que podemos conseguir piezas en el relicario de la mesa de alquimia. Otra opción que podemos usar son 4 piezas de ecos de sacrificio, este set nos dará ataque y podrá mejorar el daño de los ataques normales, lo cual estará bastante bien para Arlequino, aún así no les recomendaría mucho farmear este set específicamente para Arlequino y solo lo recomendaría si ya lo tenemos farmeado anteriormente, como por ejemplo en mi caso que yo he farmeado mucho el set de Shao y tengo muy buenas piezas de ecos. Eso sí, si ya lo tenemos farmeado puede ser una opción viable que podría ser en las mayores situaciones un poco peor o similar a gladiador. También otros sets que podríamos usar si es que ya lo tenemos farmeados y tenemos buenas piezas de estos podrían ser 4 piezas de épica del pabellón del desierto que es el set de Escaramuch y en equipos de vaporizados podríamos usar 4 piezas de bruja carmesí o 4 piezas de sueños aureos y en el caso de no tener sets de 4 piezas o en lo que conseguimos 4 piezas de algún set podríamos usar combinaciones de 2 y 2 piezas entre sets que nos den ataque, daño, piro o daño a los daques básicos y ya ahí ustedes pueden elegir la opción que les dé las mejores estadísticas y aquí ya dependerá de si ustedes tienen buenas piezas para alguno de estos sets que les mencioné o si piensan farmear su set de 4 piezas. Ahora que sabemos que artefactos serán los mejores con Arlequino toca ver que estas buscaremos en estos artefactos. Primero en el reloj la mejor opción suele ser ataque pero también en equipos de vaporizado o maestría puede ser una opción bastante buena y puede ser que si tienes una pieza muy buena de maestría en vaporizados pueda ser mejor que una pieza de ataque pero si no vamos a jugar vaporizados ataque si sería la mejor opción después en la copa la mejor opción será daño piro casi siempre pero también otra opción podría ser usar una pieza de ataque ya que la diferencia con Arlequino tampoco será tan grande entre uno y el otro así que yo les recomendaría usar la opción con la que tengan mejores estadísticas o substats o por ejemplo con la que completen un set de 4 piezas y por último en la corona buscaremos probabilidad o daño crítico según necesitemos para balancear el crítico del personaje. En cuanto a armas la mejor opción para Arlequino será su arma de 5 estrellas el semblante de la luna garmesí esta nos dará probabilidad de crítico además de darnos pacto vital y potenciar el daño del personaje cuando este tenga pacto vital haciendo que tenga mucha sinergia con Arlequino y por eso será su mejor opción además de que gana bastante en estética al convertirse en una guadaña cuando la usa Arlequino eso sí esta arma sólo será la mejor opción para Arlequino y no será muy útil para otros personajes de lanza así que en cuanto a polivalencia y versatilidad no será una buena opción no será una opción tan buena pero para Arlequino sí será la mejor opción después podemos usar otras armas de 5 estrellas por ejemplo casi siempre su segunda mejor opción será el halcón de jade esta tendrá el mismo ataque y probabilidad de crítico que su arma de 5 estrellas y además la pasiva aumentará el ataque y el daño al golpear con el arma y Arlequino al golpear con ataques básicos bastante rápido aprovechará mucho el arma y si la tenemos será una opción muy buena para ella después otra opción bastante buena será el báculo de las arenas escarlata esta lanza nos dará mucho probabilidad de crítico va a tener un ataque base bajo es cierto pero lo compensará con su pasiva que nos da ataque en base a cuanto maestría tenga el personaje y para los vaporizados será de sus mejores armas y obviamente con esta arma será mejor llevar maestría en el reloj y si la tenemos será muy buena opción otra lanza bastante buena es el báculo de joma esta nos dará mucho daño crítico tendrá un buen ataque base y nos dará ataque en base a la vida del personaje y ya que Arlequino no se cura mucho pues podríamos activar de vez en cuando la pasiva que requiere estar por debajo del 50% de vida potenciando un poco más así el daño después si nosotros compramos el pase de batalla las dos lanzas de este pase serán bastante buenas opciones para Arlequino la mejor opción en general suele ser la lanza del duelo pero también la balada de los fiordos será una buena opción para equipos de vaporizados por la maestría que nos da y por último y como su opción free to play tendremos la borra blanca esta arma es de 3 estrellas va a tener un ataque base bajo pero esto no será tanto problema para Arlequino porque siempre o casi siempre queremos llevarla con Bennett que es uno de sus mejores supports esta nos dará proveedad de crítico y con su pasiva en R5 mejorará el daño de los ataques normales en un 48% siendo un aumento de daño bastante alto a la principal fuente de daño del personaje y como les digo al ser de 3 estrellas es bastante fácil de conseguir y de refinar y pues sería lo mínimo que yo les recomendaría usar en el personaje en el caso de que no tengamos algunas de las otras armas ahora vamos a pasar con las constelaciones de Arlequino para ver qué es lo que hacen y qué tanto mejorarán el personaje si es que lo mejoran la C1 aumentará el daño del estado de la máscara de la muerte roja en un 100% que básicamente será un buffo al daño de sus ataques básicos cuando tengamos pacto de vida además ganará resistencia a la interrupción cuando usemos sus ataques normales y cargados haciendo mucho más cómodo al momento de jugarla ya que ahora no podrá ser interrumpida al golpear aún así al ser un personaje relativamente frágil al no tener mucha vida y que no puede curarse demasiado a pesar de tener la C1 no vamos a querer recibir muchos golpes ya que aún pueden derrotarnos a Arlequino pero es cierto que será una muy buena constelación por el aumento de daño que nos dará que sí será bastante significativo y también puede hacer un poco más cómodo de jugar al personaje la C2 hará que no tengamos que esperar esos 5 segundos para que sus marcas se potencien o mejoren además cuando Arlequino consume una marca ya sea con su acercargado o con la ultimate daremos un nuevo golpe en área de piro que va a hacer bastante daño y además es vaporizable y esto último también mejorará su daño al principio de su rotación además de mejorar las resistencias elementales y físicas de Arlequino aún más después de hacer este nuevo golpe y en general será una constelación muy buena al darnos flexibilidad en sus rotaciones mayor daño front load o al principio de la rotación y también le permitirá aguantar un poco mejor algunos golpes la C3 será un aumento de 3 niveles de poder a sus ataques básicos lo cual le estará bastante bien al ser su principal fuente de daño la C4 básicamente reduce el cooldown de su ultimate y recuperará 15 de energía para el personaje cada vez que este absorba una marca creada por su habilidad elemental lo cual se podrá traducir en requerir menos energía en el personaje y poder tener más veces lista su ultimate en caso de necesitarla para curarnos pero sin la C6 esta constelación no será tan buena la C5 será un aumento de 3 niveles de poder a su ultimate lo cual estará bastante bien pero como les digo sin la C6 la verdad es que esta constelación no vale mucho la pena ahora si la C6 va a mejorar muchísimo el daño de su ultimate en base al porcentaje de pacto vital y del ataque del personaje haciendo que su ultimate ahora si sea una gran parte del daño del personaje además de que podremos vaporizarla o derretir el golpe de esta ultimate para que se dé una idea ha visto gente con Arlequino C6 que solamente con la ultimate matan a los 3 Onis del abismo actual literalmente tiran la ultimate y adiós todos los Onis además de que al usar la elemental mejoraremos la probabilidad de crítico y el daño crítico tanto de los ataques básicos como de la ultimate de Arlequino haciendo que su daño se potencie muchísimo más y en general será una constelación que mejorará bastante el daño de su ultimate y también su daño en general sobre sus constelaciones la verdad que la C1, C2 y la C6 van a ser bastante buenas pero tampoco me parecen necesarias para que el personaje funcione ya que Arlequino cumple muy bien su función en C0 pero para la gente que esté interesada en invertir en el personaje y quiera sacar constelaciones que sepa que sus constelaciones son bastante buenas ahora ya que vimos sus armas y las constelaciones quiero hablarles sobre el dilema de sacar su arma de 5 estrellas o la C1 del personaje ya que sé que muchos estarán interesados en mejorar el personaje y tengan la duda de que sería mejor si la C1 o el arma aquí yo les diría que lo mejor casi siempre sería la C1 ya que sería la mejor opción en general para el personaje ya que te da bastante daño y te permite que sea un poco más cómodo de jugar al personaje con esa resistencia a la interrupción aún así el arma también será una opción bastante buena para ti si es que no tienes otras lanzas de 5 estrellas y solo tienes opciones de 4 estrellas o free to play en una situación así el arma si sería un aumento de daño similar al de la C1 y otra cosa que podría tener a favor el arma es el cómo se va a ver con Arlequino al hacerse una guadaña y si eso es importante para ti pues tal vez te puedas inclinar más por el arma que por la constelación aún así yo creo que la C1 en cuanto a mejora en general será la mejor opción que el arma ya que si ya tienes otra lanza de 5 estrellas la diferencia entre su arma y las opciones de 5 estrellas no será tan grande como si sería el daño que nos daría la C1 aún así analicen lo que les comento sobre cada situación y decían que es lo que más les convenga a ustedes ahora les pido un minuto para hablarles de algo que les va a interesar si es que tienen pensado comprar protogemas en Genshin Impact para esto usaremos Ceneva aquí podemos comprar nuestras protogemas hasta un 20% más baratas y además al realizar cualquier compra recibiremos de regreso un porcentaje del dinero que gastemos en estas además de ofertas constantes y beneficios en Eneva también podemos encontrar más juegos y muchos con ofertas o descuentos y además diferentes tarjetas de regalo para diferentes plataformas lo único que hay que hacer para aprovechar las ofertas es ir al link que les dejo en la descripción del video o también te estará apareciendo este código QR en pantalla para que vayas a checar las ofertas de Eneva ahora si seguimos con el video ya que vimos cómo funciona el personaje y tenemos nuestra build toca hablar de los mejores equipos para el personaje primero vamos a comenzar con los equipos de vaporizados aquí lo que haremos será potenciar el daño de Arlequino por medio de la reacción de vaporizado y para esto vamos a necesitar aplicar Hidro sobre los enemigos para esto vamos a querer llevar un personaje de Hidro que pueda aplicar este elemento fuera del campo aquí las opciones más comunes que tenemos serán Yelan y Shinkyu aquí Yelan nos apartará más daño personal que el que tiene Shinkyu y un buffo de daño para Arlequino gracias a la pasiva de su ultimate y por el lado de Shinkyu este lo que nos aportará será mucha utilidad defensiva como resistencia a la interrupción y reducción de daño que si no nos sentimos tan cómodos con Arlequino y no queremos jugarla con un escudo Shinkyu ayudará bastante a que Arlequino no muera tanto si es que lo necesitamos en general los dos serán bastante buenos y ya dependerá de ustedes si quieren elegir a uno o al otro también podríamos usar por ejemplo a Furina y la verdad que esta sería la opción que más daño le daría a Arlequino ya que el buffo de su ultimate es bastante bueno el problema de esto es que Arlequino al no poder curarse pues con Furina se verá más expuesta a cada vez derrotada por los enemigos pero si tenemos la suficiente habilidad y entendemos cómo funciona el personaje Furina será de las mejores opciones en cuanto al daño de Arlequino y donde mejor funcionará Furina será contra múltiples enemigos o múltiples oleadas ya que aquí vamos a buscar reaplicar varias veces verde esmeralda y esto hace que los otros personajes del equipo puedan generar más stacks de la ultimate de Furina y si tenemos la C2 de Furina prácticamente se vuelve el mejor personaje de Hydro para jugar con Arlequino por lo menos en cuanto a daño pero como les digo con Furina la supervivencia de Arlequino no será muy buena y es por eso que mencioné primero a Xingqiu o a Yelan pero creo que Furina es una opción muy buena para usar con Arlequino otro personaje que también podemos usar de Hydro es Kandas pero ojo solamente Kandas C6 ya que con su C6 cuando un personaje golpea a un enemigo con su ataque normal que inflige daño elemental como Arlequino con sus ataques básicos que aplican Pyro se generará una explosión de Hydro que hará daño en área cada 2.3 segundos y esto contra un enemigo tal vez no sea tan bueno como podría ser Xingqiu o Yelan pero donde si brillará bastante será contra múltiples enemigos además de que Kandas también aumenta el daño de los ataques normales de Arlequino y es por eso que también puede ser una opción a usar como personaje de Hydro y ya ustedes pueden elegir la opción que tengan disponible y que se acomode más a lo que necesiten después de los personajes Hydro también vamos a querer llevar a Bennett porque es cierto que no cura Arlequino pero aún así nos da acceso a la consonancia de Pyro su ultimate sigue dando muchísimo ataque puede llevar sets de nobleza o de instructor para buffar aún más el equipo además de que si tenemos sus C6 también le dará un extra de daño Pyro a Arlequino y básicamente no hay otro personaje a día de hoy que buffe tanto al personaje y es por eso que será tan bueno en este equipo en el caso de no tener a Bennett o no quieren usarlo por alguna razón otra opción que podríamos usar sería llevar a Yunjin ya que esta buffará el daño en los ataques normales principal fuente de daño de Arlequino y si tenemos la C6 también nos dará velocidad de ataque que en algunas situaciones puede ser interesante por último en el equipo vamos a querer llevar un personaje a Nemo para aplicar verde esmeralda a los enemigos y reducir la resistencia a Pyro de los enemigos y potenciar más el daño de Arlequino para esto la mejor opción es Kazuha ya que además de llevar verde esmeralda también le dará un buffo de daño a Arlequino y puede juntar a los enemigos que contra múltiples enemigos o múltiples oleadas será muy bueno y también nos permite mantener a los enemigos cerca del área de la ultimate de Bennett para no perder su buffo otra opción que podríamos usar de personaje a Nemo también es Sucrose esta además de llevar verde esmeralda le dará maestría al equipo que puede ser muy útil para los vaporizados y además puede llevar el cuento de cazadores de dragones que será aún más ataque para Arlequino y por eso también será una opción bastante buena por último si no tenemos ni a Sucrose ni a Kazuha podemos usar a Lineth ya que este también puede usar verde esmeralda y además podrá dar un buffo de ataque al equipo con su ultimate y sería una opción si no tenemos los otros dos supports a Nemo también en el caso de que aún no se sientan tan cómodos con Arlequino podríamos llevar a Songly como escudo en lugar de algún otro personaje a Nemo en el caso de que queramos jugar un escudo y este puede ayudarnos bajando las resistencias de los enemigos con su escudo y podrá llevar sets como Geoarmada, Petra Arcaica o Instructor para buffar el daño de Arlequino o si no tenemos a Songly e igual queremos jugar un escudo en este equipo también podríamos llevar a Toma que su escudo solo necesitará ataques normales para funcionar cosa que Arlequino cumple sin problemas y también si tenemos la C6 de Toma podremos potenciar los ataques normales el problema que podría tener es que su ultimate aplica Piro y tal vez podrá quitarle algún vaporizado a Arlequino pero igual podemos usarlo y va a ser una buena opción otra opción de escudo sería Tangfei o Yanfei con su C4 ya que la C4 de Yanfei le da un escudo al personaje al usar su ultimate pero esta va a requerir llevar bastante energía para poder funcionar pero podría ser una buena opción y por último podríamos usar también a Laila ya que su escudo no aplica tanto elemento como para robarnos tantas reacciones además de que con su C4 puede buffar el daño de los ataques básicos y también puede llevar Geoarmada y eso sería por las opciones de escudo pero sepan que si usamos un personaje de escudo generalmente reduciremos el daño que podríamos llegar a hacer con Arlequino a diferencia de si llevamos un personaje a Nemo otro equipo que podemos jugar con Arlequino son los equipos de Mono Piro en donde no nos enfocaremos en reacciones y solo en buscar buffar el daño de los personajes Piro del equipo además de que suele ser más fácil hacer los setups de Verde Esmeralda o de Petra Arcaica ya que solo aplicaríamos Piro al enemigo aquí el primer personaje que vamos a querer llevar con Arlequino es Bennett ya que como les dije es de los mejores supports para jugar con ella por todo lo que nos ofrece al personaje después ya que llevamos de una vez a Bennett también podríamos llevar a Shangling porque nos aportará bastante daño en área y además la C1 y la C6 de Shangling también ayudarán a mejorar el daño Piro de todo el equipo o también podríamos llevar por ejemplo a Toma, Deja o Tangfei como opciones más defensivas en el caso de querer jugar algo así con Arlequino por último también podríamos llevar un personaje a Nemo con Verte Esmeralda como podría ser Kazuha o Sucrose o en el caso de no tenerlos como les dije usar a Lineth o en el caso de no querer llevar personajes a Nemo también podríamos optar por llevar a Songly por su escudo y el uso de Petra Arcaica y además si ya llevamos a Songly en el equipo también podríamos quitar por ejemplo al tercer personaje de Piro y usar otro personaje de Geo como podría ser Chiori, Albedo los dos como sub DPS o a Junjin para bufar los ataques básicos de Arlequino y además al llevar dos personajes de Geo también activaríamos la consonancia de Geo que potenciara el daño de los personajes protegidos por un escudo y podría ser algunas de las opciones que podríamos jugar en este equipo también vamos a tener los equipos de sobrecarga con Chebrius en estos equipos para aprovechar los buffos de Chebrius solo podemos llevar personajes Piro y Electro en el equipo Chebrius va a funcionar bastante bien con Arlequino ya que en este equipo reducirá la resistencia a Piro de los enemigos y le dará un bono de ataque al equipo y además si tenemos la C6 de Chebrius le dará un bono de daño Piro y Electro al equipo después de recibir curación de su habilidad elemental y si, aunque Arlequino no pueda recibir curación como tal este buffo de la C6 de Chebrius si funcionará con ella y aunque no tengamos la C6 seguirá siendo un equipo bastante bueno después lo que buscaremos será llevar otro personaje de Piro o Electro que pueda potenciar el daño de Arlequino o le den comodidad al personaje uno de los mejores como ya les dije será Bennett por todo lo que nos ofrece pero si queremos jugar con algo más defensivo en el caso de necesitar o querer jugar con un escudo o resistencia a la interrupción otras opciones podrían ser llevar a Beidou o a Toma que ambos se beneficiarán de los básicos de Arlequino pero eso si tengan en cuenta que con Beidou vamos a llegar a necesitar bastante energía en el personaje o llevar otro personaje de Electro en el equipo porque si no su recarga de energía necesaria aumentará bastante por último como otro personaje de Electro podríamos llevar a Fischl ya que esta nos permitirá aplicar mucho Electro para hacerlos sobrecargados y mantener los buffos de Chebrius activados y también otra opción como personaje Electro podría ser Yaemiko pero ella requerirá más tiempo para colocar sus torretas que Fischl y en general le podrá quitar más tiempo en campo a Arlequino y es por eso que creo que Fischl sería una mejor opción para este equipo pero igual Yaemiko va a ser buena opción si es que no usamos mucho su ultimate y ya dependiendo de cómo quieran jugar ustedes el equipo pueden decidir qué personajes llevar y pues eso sería todo por los equipos de Arlequino y por la guía espero que les haya gustado o ayudado si así fue no olviden dejar su like y consideren suscribirse al canal para más videos como estos como siempre muchas gracias por ver el video antes de irme les dejo cómo completar el último abismo de esta versión ahora sí nos vemos en el próximo video y adiós